Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ana Ramírez y me complace platicarles sobre este tema tan actual de la mujer. Quiero agradecer al doctor Jonathan Moncayo por invitarme a participar en este proyecto sobre historia de la mujer en la ciudad de Puebla y felicitarlo tanto a él como a la gerencia del Centro Histórico de la Ciudad y al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas por esta iniciativa. Me parece un trabajo muy loable el sacar la historia del gremio para llevarla al gran público. Creo que es una labor de difusión que debemos de hacer más los historiadores y pues bueno el doctor Jonathan me ha pedido que les platique sobre una parte de mi investigación de tesis de maestría que es la visión de la mujer en la prensa ilustrada de Puebla a comienzos del siglo XX y para comprender cómo va a evolucionar esta visión de la mujer en la prensa me gustaría abordar el tema en tres momentos. Un primer momento cuando se le considera como un ser delicado y sublime pero limitado y un segundo momento cuando se cuestiona este papel tradicional y se busca modificar las conductas y las ideas femeninas que ya no van en consonancia con el progreso y se comienza a pensar en que la mujer no es tan limitada ni tan este corta de entendimiento como se pensaba y que puede y debe desempeñarse en actividades fuera del hogar y un tercer y último momento cuando ya se está aceptando que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre para estudiar y desarrollar sus capacidades en ámbitos como las ciencias pero todavía se le va a considerar en este momento a la mujer como un ser biológicamente inferior al hombre y este bueno pues el ver cómo se ha visto a la mujer en la prensa este nos va a ayudar a comprender cuál ha sido el papel que ha tenido la mujer en la sociedad mexicana cómo se le ha regulado su comportamiento y su vida diaria a lo largo de la historia y nos va a permitir comprender por qué las luchas actuales para defender los derechos y las libertades femeninas creo que es un tema muy pertinente y que está muy acorde con lo que estamos viviendo actualmente bueno el tema que yo les presento surgió de la revisión de artículos y de retratos femeninos que fueron publicados en la prensa ilustrada de la ciudad a comienzos del siglo como les menciono entre los años de 1900 y 1930 estas revistas se encuentran resguardadas en la hemeroteca de la biblioteca la fragua en la ciudad de puebla y bueno algunos de estos retratos que yo consulté van a aparecer durante la charla para que ilustren un poco el tema del que les platico me gustaría comenzar contextualizando este momento porque es un momento muy significativo para la historia de méxico es un momento en el que están llegando a méxico innovaciones generadas con los avances que está teniendo la ciencia y la tecnología en todo el mundo y es la llegada de la modernidad al país principalmente las grandes ciudades como la de guadalajara la ciudad de méxico en este caso la ciudad de puebla se están llevando a cambio a cabo cambios como la pavimentación la llegada del agua potable el alcantarillado el tranvía el ferrocarril están abriendo grandes almacenes de mercancía y se están innovando los servicios médicos que antes no se veían inventos como el teléfono o las máquinas las maquinarias de trabajo están generando una conciencia de progreso en las personas y bueno pues se está generando también un fuerte patriotismo porque en estos primeros años del siglo 20 se cree que méxico es todavía un país joven que se está formando y que necesita de la perseverancia en el trabajo y del esfuerzo de todos los miembros de la sociedad para salir adelante sin embargo en contraste con con este espíritu modernizador y progresista que que va a prevalecer en las ciudades en la prensa aún se está hablando de la mujer como un ser limitado como un ser débil que sería la visión tradicional que permea desde el siglo 19 a la mujer se le ve como un ser cuyo comportamiento debe de regularse y debe de controlarse por ejemplo se dice que la mujer es como una flor que es hermosa que agrada los sentidos y que es encantadora pero es frágil y delicada como las flores se dice que la mujer y las flores van siempre juntas y justamente por eso muchas veces se les retrató a las mujeres sosteniendo una flor esta comparación de las flores y las mujeres pues indica que se le está considerando a la mujer como un ser de contemplación por su belleza y sí se le ve como un ser sublime pero al mismo tiempo se le considera como un ser que debía de ser reglamentado por ejemplo la prensa dice que la mujer debe de ser complaciente amable graciosa tranquila casta pública que debe dirigirse a los demás con con encanto que debe de ser virtuosa en su conducta y que debe tener un trato dulce para dirigirse con los demás pero ella debe de tener siempre un tacto exquisito para que sepa tratar bien a las personas pero nunca generar una familiaridad inconveniente con los demás entonces dentro de esta serie de pautas que le dicen a la mujer ella no podía embarcarse en discusiones acaloradas o hablar de política eso era totalmente reprobado no debía demostrar emociones o sentimientos de espíritu inquieto cuáles sean estas emociones de espíritu inquieto pues los celos el despecho la tristeza la pena o incluso emociones como la risa exagerada pues eran reprobadas y una mujer quisiera eso en sociedad era objeto de burla aquí me gustaría hacer una acotación que se cae en una contradicción al decirle a la mujer cuáles son las características femeninas y que son innatas o naturales e incluso hasta históricas pero al mismo tiempo se le exige que las cumpla y se le dice cuáles son entonces se le exige que las cumpla para demostrar que en verdad es mujer pero al mismo tiempo se le dice que son naturales y que son innatas entonces aquí hay una contradicción entre lo que debe de ser una mujer y lo que ellos dicen que debe de ser una mujer este prevalece para este momento todavía la opinión de que las mujeres son seres inferiores y más limitados que los hombres y que su único ámbito de desempeño es el hogar porque las mujeres por naturaleza son enfermizas son irritables son entendimiento corto y que aunque puedan ser musas de los poetas o musas para generar grandes creaciones ellas en sí mismas son incapaces de generar una creación importante pero unos años después va a aparecer en la prensa una opinión que ella está está rompiendo con esta visión tradicional no porque surge la inquietud de que la mujer está teniendo una evolución en muchas partes del mundo la condición de la mujer está cambiando entonces se cae en cuenta que si se quiere que méxico progrese y se modernice y puede hacer una nación más civilizada pues se tiene que cambiar la condición que tiene la mujer en méxico y se comienza generar una preocupación por transformar ciertos aspectos de la vida femenina pero bueno pues habrá también quienes se opongan y digan que el lugar de la mujer es el hogar y no hay más no que solamente puede desempeñarse en la vida familiar esto se va a justificar con decir que si la mujer sale del hogar pues se romperían las las buenas costumbres de las familias mexicanas y se estaría quebrantando la moral entonces se genera aquí un debate muy interesante entre las posturas que dicen que la mujer sí debe de educarse y si debe de trabajar y los que dicen que no entonces la polémica va a estar muy candente porque por un lado se le quiere a la mujer e inteligente y laboriosa y pero por otro lado no se le quiere fuera del hogar ni compitiendo con el hombre en los ámbitos en los que él ya se está desarrollando la postura en contra va a sostener que por naturaleza la mujer fue hecha para estar en su casa porque su organismo es débil y porque es delicada que ya no es capaz de defenderse o sea que es un ser indefenso y que además ella fue hecha con un carácter dulce y esté complaciente para atender y cuidar a su familia entonces la postura a favor va a decir que esto ya ha quedado atrás y que ahora es necesario acabar con la ociosidad y con la ignorancia en la que vive la mujer y cómo se va a hacer esto bueno pues para combatir la ignorancia la prensa propone que la mujer se pueda educar en una educación pero en conocimientos científicos aunque fuera de manera superficial pero que la mujer pudiera saber de física de química de ciencias naturales para que ella comprendiera cómo funcionaba la naturaleza y que esto lo pudiera llevar a su vida diaria el método para combatir la la ociosidad era persuadir a la mujer de que se desempeñar en actividades manuales y que no estuviera de ociosa que no perdiera el tiempo que no lo desperdiciara y que si ella podía dedicarse a algún trabajo manual esto le podría generar en algún momento dado si la necesidad lo requería un sustento para ella y bueno pues era también una forma de inculcarles a las mujeres la ética del trabajo y formar nuevas generaciones de mujeres productivas que necesitaba el país aquí podemos hacer una paréntesis para señalar que la mujer tenía una educación en el hogar solamente ya la que ella podía aspirar era saber leer y escribir o a tocar algún instrumento como podía ser el piano y saber algo de cuentas para llevar la economía del hogar pero fuera de esto la mujer no podía aspirar a otro tipo de conocimiento pero también aquí quiero comentarles que la prensa remarca el que las mujeres se mantengan ocupadas porque un sector de las mujeres que eran pues principalmente las mujeres de clase alta estaban exentas del trabajo sobre todo el trabajo ardo como se puede ver en la vestimenta que ellas utilizaban que era faldas largas o corset no era una vestimenta que les impedía moverse con facilidad entonces pues es un signo de que ellas estaban alejadas del trabajo duro y ese tiempo libre lo pasaban en reuniones sociales eran las mujeres que podían asistir a fiestas a zarzuelas a horas de teatro a corridas de toro a concierto a este tipo de actividades de esparcimiento entonces lo que la prensa busca es que las mujeres puedan dedicarse a actividades más productivas y que no estén perdiendo el tiempo sin embargo hay una postura en contra que que dice que la mujer pues no no necesita educarse y no no debe de trabajar porque su entendimiento es limitado por naturaleza que ella está destinada a la vida doméstica y que por ende no tiene nada que añadir a las ciencias pero poco a poco se ve que la la visión que va ganando más campo es la visión que trata de hacer que la mujer ya se pueda desempeñar fuera del hogar y se va a comenzar a plantear que la mujer tiene la misma capacidad que el hombre para comprender cualquier ciencia y que por lo tanto es injusto no darle derechos o carreras del estado y todos los trabajos que se le han encomendado al hombre y bueno pues además se pensaba que la sociedad en que vivían las mujeres les provocaba enfermedades y mal humor y que debían ocuparse en la labores productivas y este educarse para eliminar la ignorancia y la superstición que era algo que se combatía totalmente en este momento porque se pensaba que un país necesitaba pues la inteligencia y el trabajo para salir adelante va a surgir entonces una opinión que ya es más clara y más contundente en decir que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades y las mismas habilidades y va a buscar convencer tanto hombres como mujeres de que es más conveniente que la mujer puede educarse y este las las razones que va a dar la prensa va a ser que la mujer al ser la primera en tener contacto con los niños pues puede eleccionarlos puede ayudar a formar nuevos ciudadanos más inteligentes y más laboriosos y esto también le daría a la mujer conocimientos útiles para la vida le ayudaría a la mujer a tener hábitos de higiene necesarios para la vida moderna y cuidar mejor de su familia y también otra razón es que el saber de asuntos de ciencia le ayudaría a la mujer a incrementar su belleza porque podría evitar males propios de su sexo entonces se admite que las mujeres tienen los mismos derechos y los mismos deberes que el hombre para estudiar y cultivar su espíritu y sobresalir en cualquier ciencia en las artes o en la literatura sin embargo aún se le va a considerar como un ser biológicamente más débil que el hombre y más nervioso por ejemplo se dice que la mujer es más concreta y que el hombre es más abstracto que puede generar pensamientos más este más amplios y y hacer este cosas más complicadas que la mujer pero la prensa va a encaminar todo su discurso para que la mujer pueda educarse y convence de que es mejor para el país que la mujer pueda tener una educación y sobre todo de tipo científica porque este la prensa hace una recomendación a las mujeres para que ellas puedan evolucionar y les dice pues el primer paso que hay que hacer es que se emancipe a las mujeres de la tutela clerical esto por qué la religión católica está muy fuerte en este momento y pues seguramente muchas mujeres asistían a la iglesia y tenían el consejo de los sacerdotes entonces esto se ve como un poco supersticioso y se trata de alejarlas de esto a las mujeres otro punto que sugiere la prensa para que evolucione la mujer es pensar la forma más adecuada de formar a los hijos para convertirlos en verdaderos patriotas los patriotas que están necesitando el país en este momento un tercer punto es que organice asociaciones y colectividades de ayuda mutua que puedan generar condiciones más favorables al género femenino y finalmente le sugiere a las mujeres que evite involucrarse en tareas ajenas a su sexo cuáles son estas tareas pues asuntos políticos electorales y municipales que deben ser manejados únicamente por el hombre y bueno pues como ustedes han podido ver y quiero finalizar con esto la visión de la mujer en la prensa fue cambiando de una idea tradicional a una moderna en la que se buscó modificar la situación de la mujer a través de la educación y se buscó que ya pudiera acceder a conocimientos que ya no fueran solamente para el hogar pero sin sin duda el objetivo de la prensa fue persuadir a la sociedad angelopolitana de la conveniencia de que la mujer cambiara las costumbres e ideas que iban en contra del progreso de la ciudad y del país también entonces pues las opiniones de la prensa nos dejan ver que el proceso modernizador que se estaba llevando a cabo en el país ya no permitía que la mujer permaneciera con el mismo papel social limitado que tenía en el siglo anterior pero si bien se le reconocieron algunos derechos no podía liberarse de la tutela ni de la reglamentación masculina de que si podía hacer y que no podía hacer entonces el resultado finalmente fue la creación de un modelo femenino que no alteró significativamente los roles sociales tradicionales o el papel social que ya tenía la mujer pero que pudiera generar ciertos cambios beneficiosos para el país en donde la mujer siguiera bajo la tutela masculina pero que no tuviera que no tuviera opinión política pero que al mismo tiempo fuera más instruida más laboriosa y más inteligente y bueno pues eso sería todo gracias gracias